está en la casa de donde marquen el ratito de ellos usando uno ahí lo rompe hoy con vos creo que tengo gente conmigo no sé aunque rica la m4 ahorita o has escuchado a alguien hablar yo de rato no escucho a nadie si es que está aquí está a mi derecho de tener que en la casa ya está mirada ya estaban pero aquí abajo que vamos a mirar quebrado no puedo ver a ver el otro bueno el otro no lo puedo ver los otros víctor allá de atrás atrás en tu marca en tu marca y dos en la casa en la esquinita ya vienes 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 ahora vamos uno quebrado quebrado en el agua sin placas uno uno down el de atrás el otro no sé que pedo bueno beautiful puto solo tengo 90 balas marico yo ando 140 todavía aquí andamos gente ten cuidado tened cuidado tened cuidado cuidado mira a la derecha marica vete a la derecha yo cubro aquí entonces se tiraron para para allá abajo mira uno allá abajo anda un drone con una bomba y lo mira dispararle el drone huaputa marica aquí hay una mochila no tenia arma no tenia arma tened cuidado cuida atrás cuida atrás estan allá atrás maricon estan peleando allá atrás ok maricon le faltan tres tres y cuatro grupos estan allá todos creo marica uno tiene que estar por acá no me quiero confiar no me quiero bajar marica creo que estan en el agua están atrás de la defensa atrás de la defensa atrás de la defensa atrás de la defensa hay uno justamente en mi marca hay uno uno down terminado solo faltan dos tened cuidado buena falta el ultimo quebradito ah hijo de puta tenía quebradito tambien allá estuvo mejor dios quebradito 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 quebradito